¿Qué opinas del barrio Burgalés de Gamonal? 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 Que se lo pensaran, porque esto va creciendo. Su situación de desempleo nos está llevando a la indigencia y no nos queda otra alternativa. Vamos a perder muy poco y nos va a costar muy poco pelear a partir de ahora. ¿Estáis al corriente durante la marcha? Ayer hubo una reunión secreta en la Moncloa. No, no la conozco, no lo sé. La primera noticia que me da es interesante. Por lo menos se lo están pensando. Yo creo que sí que hay una... Por lo menos desde lo que yo conozco de los sitios donde venimos está habiendo una participación importante de gente que viene en tren, de superar el número de autobuses que estaban previstos. Y ellos lo saben también. Quizás se lo están pensando. De hecho ya están tapando. A los medios de comunicación oficial ya están tapando esto. Yo creo que un poco por la orden del gobierno o de los partidos políticos más representativos o más... O sea que mientras las marchas por la dignidad trabajan por unas reivindicaciones, ¿hay otros agentes que están trabajando por mantener esa paz social? Yo creo que sí. Por mantener la paz social y por mantener sus privilegios fundamentalmente. Por desgracia. Contando en sí mismos y despreocupándose del resto de la gente. O sea que se busca el reparto del trabajo y de la riqueza. Nosotros creemos que esto no tiene solución. Que no hay solución, no hay otra solución al paro y al desempleo que el reparto del trabajo. No nos engañemos, no hay solución a corto ni a largo plazo. No hay otra forma que repartir el trabajo y repartir la riqueza. ¿Algo más que nos quisieras comentar, Manolo? Pues seguro que me he dejado muchas cosas. Ya seguiremos hablando por ahí. ¡Que viva la lucha de la Casa Obrera!